La Procuraduría General de la Nación es consciente de toda esta historia, de estas revoluciones, y por eso está enfrentando la aplicación de la inteligencia artificial como un desafío que requiere un enfoque integral, centrado en la protección de los derechos fundamentales, en la ética y en la transparencia. Es crucial para garantizar que la implementación de la inteligencia artificial en el sector público se realice de una manera justa, de una manera responsable y siempre de una manera conforme a la ley, a las decisiones jurisprudenciales y a la legalidad. Y en caso donde la Procuraduría identifique violaciones de derechos por el uso indebido de la inteligencia artificial, nos va a corresponder tomar acciones preventivas y correctivas, incluyendo seguramente la apertura de investigaciones disciplinarias y las recomendaciones como medidas de remedio. A través de la regulación, a través de la fiscalización, de la protección de los derechos y la promoción de la transparencia, estoy segura que la Procuraduría puede asegurar que esta revolución tecnológica beneficie a la sociedad en su conjunto, minimizando los riesgos asociados.